Muy buenas a todos Bienvenidos al canal Juego Diego Y después de tanto de espera Al fin seleccioné los problemas de grabación Que me tiraba El juego Bueno Nos quedamos de donde morí Por ahí, estaba muy bien Vale Vale Voy a hacer unos controles otra vez Ahora ha sido un mes O dos meses Desde que no puedo Vale Creo que eso es un mes ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No 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 Bien, los enemigos. ¡Suscríbete al canal! 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 Te voy a decir que yo lo maté. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!